Si estás viendo este video y no estás suscrito a mi canal, te voy a invitar a que te suscribas. También puedes activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tampoco te olvides de dejar tu like y dejar un suculento comentario diciendo algo posible. También puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes en la descripción y dar fa y rt al tweet que te dejo fijado y así te podría saludar en el siguiente video. Gracias por ver el 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 video.